¿Qué sentimiento le embarga a usted en este momento de saber que un acuerdo con tanta potencialidad se acaba de firmar? ¿Y en qué términos espera usted específicamente que impacte esto la educación secundaria? Hoy como Ministra de Educación Pública para mí es un día muy especial firmar este acuerdo con el rector de la Universidad de Costa Rica para que los proyectos de acción social que es la decisión que tomó la UCR el año 2016 impacten, fortalezcan la educación secundaria es una enorme decisión nacional. Va a ser una cantidad enorme de estudiantes que todos los años van a poder ir a la educación secundaria a dar tutorías académicas, a apoyar la vocación de los chicos, a que aclaren que quieren ser en el futuro a compartir jóvenes con jóvenes cómo se ilusionaron por una carrera, cómo la escogieron y animar a nuestros chicos a seguir estudiando, a tener un buen desempeño, a apoyarlos en materias que son críticas. Yo creo que es una decisión pistola de la Universidad de Costa Rica, una gran cantidad de recursos financieros y humanos que la universidad orienta a la educación pública costarricense, a la educación secundaria un gesto de solidaridad y compromiso de la Universidad de Costa Rica que va a ser acompañado por un Ministerio de Educación Pública que lo recibe con una gran alegría y que va a tener que trabajar mucho también en el MEP para ubicar a todos estos estudiantes en colegios de secundaria donde el trabajo sea fructífero, para que no llegue simplemente a cumplir con 300 horas sino a que a las 300 horas le sirvan a esos jóvenes para salir adelante y a los propios universitarios para conocer más la realidad de su país y a tener más conciencia y compromiso social.